Buenos días amigos. Hoy vamos a leer un cuento de las formas. Se llaman los bebés de la familia geométrica. Había una vez un rectángulo y un rombo que se enamoraron. Se casaron y pronto ya estaban esperando a su primer bebé. Papá y mamá se preguntaban a quién de los dos se parecería el bebé. ¿Tendrá el bebé cuatro lados iguales como los de la mamá rombo? ¿Tendrá el bebé cuatro ángulos rectos como los de papá rectángulo? Ambos esperaron y esperaron. Finalmente el día llegó y no fueron uno ni dos pero tres hermosos niños. La primera tenía todos los lados iguales como mamá rombo y la nombraron rombo junior. El segundo tenía cuatro ángulos rectos como los de papá rectángulo y fue nombrado rectángulo junior. La tercera fue un poco como de sorpresa. Ella se parecía un poco a cada uno de sus padres. Tenía cuatro ángulos rectos y cuatro lados iguales. ¿Cómo podrían nombrar a esta bella niña? Sus padres decidieron pedir ayuda de sus padres o de sus parientes. El primo triángulo comentó. Ella tiene todos los lados rectos conectados entre sí de extremo a extremo. Podríamos nombrarla políngono. ¿Cómo llamarán ustedes a ese bebé? El primo trapezoide sugirió. Ella tiene dos pares de lados paralelos. ¿Por qué no nombrarla paralelogramo? Son palabras difíciles para ver, para decir. La tía hexágono propuso. Ella tiene cuatro ángulos. ¿Podríamos nombrarla cuadrángulo? El tío pentágono recomendó. Ella tiene cuatro lados. ¿Por qué no nombrarla cuadrilátero? El abuelo rectángulo razonó. Ella es una combinación de un rectángulo y un rombo. ¿Podríamos nombrarla rectombo? No sé. ¡Tonterías! Dijo abuela rombo en tono burlón. ¿Qué ha escuchado alguna vez de un rectombo? Cualquiera puede ver que ella es un rombo y un rectángulo combinado. También podemos inventar el nombre rombo-tángulo. Sus padres no sabían qué hacer. Parecía que no podían llegar a un acuerdo hasta que se apareció la tía abuela octágono. Ahí está. Cuando la octogenaria, eso significa una persona con más que 80 años, pero como ella es un octágono, es una broma. Una octogenaria vio a la pequeña niña, supo de inmediato, vaya que ella es el vivo retrato de su tatara, tatara, abuelo cuadrado. Oh, sí, ella tiene cuatro ángulos rectos y cuatro lados iguales. ¡Ella es un cuadrado! Así fue acordado. La hija menor de rombo y rectángulo sería nombrado cuadrado. Muy bien. Y aquí es un poco de información de todas las formas diferentes. ¿Cuáles de estas formas tenemos nosotros en nuestras formas de papel? Tenemos un triángulo, un rombo, cuadrado, trapecio o trapezoide. Tenemos hexágono. No tenemos pentágono ni rectángulo ni octágono. Pero hay otro rombo más delgado también que tiene lados de tamaños desiguales. Ahora vamos a leer en inglés. The babies of the shape. Shape family babies. Ok. Here we go. The shape family babies. Once upon a time, a rectangle and a rhombus fell in love. They married and soon were expecting their first child. Each parent wondered whom the baby would look like. Would the baby have four equal sides like mother rhombus? Would the baby have four right angles like father rectangle? They waited and waited. Finally, the day arrived and there was not one, not two, but three beautiful children. The first had all equal sides like mother rhombus. And she was named rhombus junior. The second had four right angles. That's the part where the two sides meet. Like father rectangle, he was named rectangle junior. The third was a bit of a surprise. She looked like both of her parents. She had four right angles and four equal sides. What could they name this beautiful child? Her parents decided to ask their relatives for ideas. Cousin triangle noted, she has all straight sides connected end to end. We should name her polygon. Cousin trapezoid suggested, she has two sets of parallel sides. Why not name her parallelogram? Auntie hexagon proposed, she has four angles. We could name her quadrangle. Uncle pentagon recommended, she's got four sides. Why not name her quadrilateral? Grandpa rectangle reasoned. She's a rectangle and a rhombus combined. We could name her rectombus. Pish posh, scoffed grandma rhombus. Who ever heard of a rectombus? Anyone can see she's a rhombus and a rectangle combined. We could just as well make up the name rhombangal. Her parents didn't know what to do. They seemed to be getting nowhere fast until great-aunt octagon arrived. When she saw the little girl, great-aunt octagon knew at once. Why, she's the spitting image of great-great-grandpa square. She has four sides and four right angles. She's a square. It was agreed. Rhombus and rectangle's youngest child would be called square. There's some information about the different shapes. And a lot of these family members we have with us in our shape blocks. Okay, so in the shapes that we've been cutting out to do some of our challenges, you're going to recognize rhombus, triangle, square, hexagon, trapezoid. And there's one more rhombus that we don't see here. Okay, guys? I hope you enjoyed the stories of the babies in the shape family. All right, bye-bye.